¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí para hablaros de la última colección de Essence que se ha puesto aquí a la venta en España y es la colección Kalinka Beauty Como su nombre indica, está inspirada en Rusia, en las matriuscas y bueno, yo soy una enamorada total de las matriuscas me encantan, así que bueno, en cuanto la vi, me enamoré de la colección Así que nada, si queréis conocerla vosotros, ver qué productos incluye ver swatches de los que tengo yo, todas esas cositas ya sabéis, quedaros, que empezamos Bueno, pues como os decía, la colección Kalinka Beauty es una colección inspirada en Rusia, muy colorista, no sé, como inspirada en la arquitectura rusa y bueno, pues que a mí personalmente me ha gustado mucho Os voy a ir comentando los productos y todas esas cositas como hago siempre, ¿vale? Os comento que para ojos vamos a encontrar tres sombritas individuales de ojos una en un tono anaranjadito claro, otra marrón y esta que es la que tengo yo, que es la verde Es la 03 Green Scene Y bueno, es una monada Una monada A ver, uy, que está dura Ya Es este color de aquí, un verde súper bonito Es la que llevo en la parte de las pestañas inferiores y en la waterline Y bueno, es una pasada de bonita Una pasada, además muy suave y muy pigmentada Esta está genial Ya sabéis que a veces con las sombras individuales de Essence Tocan buenas y otras veces no tocan tan buenas Pero esta la verdad es que está muy muy bien Ahí refleja mucho la luz, no sé si aprecia bien Voy a poner un poquito más por si acaso Pero ya os digo que pigmentar pigmenta muy bien, ¿eh? Podéis verlo Así a lo mejor se ve un poco más Veis, es que tiene No es mate Tampoco es muy brillante No tiene ningún tipo de brillo Pero sí es un poquito satinada Y le da, al darle así la luz Veis, como que brilla mucho Pero Se ve el verde perfectamente No es de estas que cuando le da la luz Parecen más blancas y tal Sino que es verde, verde Ahí creo que la podéis ver bien Y bueno, la sombrita tiene Uy, ¿dónde está? Dos gramos y medio Es bastante grande Y su precio es de 2 euros con 49 Para ojos también vamos a encontrar En la colección dos lápices de cejas Para rellenar las cejas y eso Y bueno, uno es en un tono clarito Así más para cabello rubio Y el otro sería el marroncito Más para cabellos castaños O algo más oscuros Si es cierto que no es una amplia gama de colores Porque solo hay dos Y es como muy generalizado Pero la verdad es que yo personalmente Creo que son los tonos que más se usan Y más se venden Y bueno, pues han sacado esos dos Y el precio de cada uno de ellos Es de 2 euros con 19 Que lo estaba mirando Y ahora os enseño también para ojos Estas pestañas postizas individuales Bueno, la cajita es una monada Todo el packaging de esta colección Me parece una monada Y bueno, son pestañitas de estas de grupitos Se suelen decir individuales Pero bueno, son de grupitos No es una pestaña solo Y bueno, lleva su pegamentito Y luego las pestañas Que son todas de la misma largaria Es una largaria bastante larga Están bastante... ¿Veis ahí? Y como podéis ver Lleva dos filas en negro Una en rojo Y una en azul La verdad es que me resultan muy curiosas A ver si se me ocurre algo Mezclando las de colores y tal Porque bueno, me parecen muy chulas Y vaya Siempre parece que las vamos a usar más En maquillajes de fantasía Y no tiene por qué A lo mejor en algún maquillaje más social Se puede meter ese punto de color Y quedar muy bonito Así que bueno, ya investigaré con ellas Y la verdad es que las pestañas postizas de Essence No están mal ¿Vale? Yo tengo de las de lineal fijo Y no están mal Y estas, hombre, son muy suavitas Se nota que son de plástico Vaya, que no son Muy, muy, muy buenas Pero oye A ver qué tal Además, como ya os digo Que las veo así un poco rollo fantasía Pues, pues me gusta Me gusta a ver qué tal A ver qué tal funcionan La verdad es que no las he probado No os voy a engañar Y el precio de las pestañas Es de 2,99€ Paso al rostro Y bueno, extrañamente Esta colección de Essence No tiene iluminador ¡Oh! Verdad, ya hasta da pena Son tan monos siempre Pero lo que sí que tiene Es un colorete Y qué colorete más precioso Es este de aquí El packaging me encanta Es muy similar al de las pestañitas Que os enseñaba antes Es el único tono que hay Y se llama East Side Story Y bueno, es una preciosidad de colorete Tiene packaging de cartoncito Es así tipo de balm Podríamos decir Y bueno, es este de aquí No lleva espejito ni nada Lleva ahí la muñequita Y bueno, es este color coral Tan mono Tan súper mono Es el que llevo yo hoy No sé si se aprecia con la luz Y bueno, me encanta Es súper suave Súper suave Y bueno, es una monada Es una monada A ver, que ponga bastante Para que se vea Pero pigmenta bastante bien No es Como no es un color Súper, súper, súper fuerte Tampoco Se aprecia así La pigmentación Excesiva Pero Jolín, que pigmenta muy bien Ahí lo tenéis A ver cómo lo veis Y bueno, es monísimo De verdad Monísimo Yo me da rabia a veces Porque cuando veo Que hay buena luz Para mí Parece que hay mala luz Para los swatches Si lo hago al revés Es complicado Lo de las luces Es muy complicado Chicos Os lo aseguro Y bueno Pues yo espero que se vea bien Es una monada De hecho Yo aquí en la mano Le veo hasta un punto Como flúor Así raro Y bueno Pues esto Yo creo que se puede apreciar Que es una monada De verdad A mí Ya sabéis que yo también Tengo debilidad Por este tipo de productos De las colecciones Pero bueno Me ha parecido una auténtica monada Tiene 7,5 gramos Y su precio es de 3,99 euros Para labios En esta ocasión Vamos a encontrar Estos dúos Que son Bueno Dúo de labial Y brillo Podríamos decir Este es el 01 Y se llama Meet me at red square Tiene un labial Que sería este Bueno En este caso Es este de aquí Que es un labial Según pone aquí Mate Pero para mí La verdad es que no es mate Ya estoy un poco Con lo de siempre Pero bueno Es que veo que algunas marcas Dicen lo de mate Muy a la ligera Porque vaya Se ve que no conocen Los labiales mate De verdad Pero bueno Pues mate Es decir Sin ningún tipo de brillo Liso Y no excesivamente Súper cremoso Y aquí lo que sería El brillo Que en esta ocasión Me ha parecido una monada Porque No es un gloss Ni tampoco es un labial Es como una mezcla Entre labial y bálsamo Muy jugoso Y no sé Me ha gustado muchísimo Os voy a hacer swatches A ver Os enseño Esto es lo que sería Simplemente el labial Simplemente el gloss O bálsamo O brillo Como queréis llamarlo Y aquí la mezcla De los dos Yo lo que llevo hoy También es la mezcla De los dos ¿Vale? Porque me ha gustado mucho Lo que es la mezcla Porque el color Porque el color es súper bonito Es un rojo Muy vibrante Pero como con un Subtono Entre rosado O yo que sé No sé Muy chulo Me ha gustado mucho 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 El tono de este De este labial duo O sea De los dos tonos Me gusta mucho Y el efecto de los dos Pues es súper cómodo De llevar La verdad es que cualquiera De los dos Es súper cómodo De llevar Porque el labial solo También lo he llevado Y no me ha parecido Que reseque Ni nada por el estilo O sea Porque tampoco lo veo Excesivamente mate Y bueno Que es muy muy cómodo De llevar Sí que quizá Ponerse un Preparador O un perfilador De estos Que bloquee un poco Para que no se salga Sobre todo al utilizar El brillo Pero la verdad es que Muy cómodo de llevar Pigmenta muy bien Se Trabaja muy bien En el labio Con pincel O sea que me ha gustado Mucho de verdad Me ha gustado mucho 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 este duo Me ha sorprendido Para bien Porque era una De estas cositas De la colección Que oye La ves y te hace gracia Pero tampoco es que te mate Y tengo que decir Que me ha encantado Me ha encantado De verdad Me ha encantado Y bueno El precio es de 2 euros Con 89 Y tengo que deciros Que hay otro duo Aparte de este Que es el que tengo yo Pero en tono Más anaranjado Y bueno Hablando de labios También está En la colección Un pincel para labios Como accesorio Que bueno Es este de aquí Viene en este estuchito Lo sacamos Que de hecho Cuesta de sacar Así que voy a ello Se llama 01 Babúscame O babúscame Ahí lo tienes Y bueno Voy a ver si lo saco Que je cuesta Se cuesta Venga va Ya Bueno Es este de aquí Es una monada Tiene el mango verde menta Que me encanta Y es este pincelito De aquí Es un pincel sintético Por supuesto Para mi gusto Personalmente Me parece muy grande Para ser de labios A ver No sé cómo enseñaros Por ejemplo Este es el que acabo de usar Yo para Para maquillarme los labios Y este es el de la cole Yo Lo veo un pelín grande Para ser de labios Oye Que se puede utilizar Para labios Pero Lo veo un pelín grande Y personalmente Para lo que me encanta Es para las sombras De ojos en crema Además que yo Cada vez estoy como Más fan De los pinceles de ojos Pequeños Para trabajar así Mejor Más preciso Y eso Y bueno Me parece ideal Para las sombras en crema Así que bueno Yo os doy una opción Es para labios Lo podéis usar para labios Pero a mi personalmente Me gusta más para sombra Lo voy a utilizar para sombra De hecho Y bueno Además de precio Está genial Porque vale 1,59€ Así que os lo recomiendo Muchísimo Muchísimo Si buscáis algún pincel sintético Para eso Para los ojos Incluso para corrector O eso Para labios Que también se puede Oye Que tampoco es que sea enorme Pues es una opción A tener en cuenta Porque está estupendo de precio Y la calidad Está genial No sé Lo veo muy muy suave El pelo muy muy buenecito Y oye Que está muy bien De verdad Paso a las uñas Como no Essence Uñas Ya sabéis Y bueno Os comento que en la colección Hay 4 esmaltes Para las uñas Hay uno en tono azul Otro naranjita El verde así tipo menta Y otro que es Melocotón Un color melocotón clarito Yo os enseño los dos Que yo tengo Vale Y os comento Bueno Este es el Absolute Blue El 01 Como su nombre indica Un azul 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 Es el que llevo yo La verdad es que me gusta mucho Me gusta mucho el color Es un azul muy oscuro Y me gusta Lo veo elegante No veo un azul de estos Como digo yo A veces Que se ve a 3 kilómetros Que me encantan también Sobre todo para verano Y eso Pero bueno Esta es una opción más elegante Más bonita Y bueno Me parece precioso Llevo solo una capa Os lo juro Llevo solo una capa Me ha encantado De verdad Este esmalte Y el otro que tengo Es el 03 From Russia with Love Desde Rusia con amor Y bueno Es este Es el color melocotón clarito Pero Tengo que ponerlo un pero Y es que es muy escarchado Y eso no me gusta No me importa Que los esmaltes Lleven algún brillo O algún tipo de escarchado Pero este ya Me recuerda mucho A los esmaltes yagiles Que digo yo O sea A los que suelen llevar Las señoras más mayores Y no me gusta mucho Mira Os enseño swatches Bueno He hecho swatches De los dos Y oye Que el color es muy mono Lo que es el color Es muy mono Es muy bonito Pero tanto escarchado Me he hecho un poco Para atrás La verdad Pero bueno No pasa nada Es que a veces Cuando vemos las fotos De las colecciones A no ser que lo indiquen No se saben muy bien Las texturas Y hombre Está claro Que está Google Que buscando Posiblemente en otros países Ya haya salido La colección antes Y podéis ver swatches Y tal Pero bueno A veces pues suele pasar Que no es como ves En las fotos O bueno Que simplemente No es lo que esperabas Pero bueno Que el color es mono Y a quien le gusten Así de brillito Es mono La verdad es que es mono También Pero sinceramente Me quedo con el azul Sin ninguna duda Y bueno El precio de los esmaltes Son esmaltes grandecitos Tienen 10 mililitros Son bastante grandecitos Y valen 1 euro con 99 Y por último Os voy a hablar De los accesorios Complementos Que lleva esta colección En primer lugar Os voy a enseñar Esta monada Monada de monedero Que es una matriusca Por favor Es súper mono No lo siguiente Súper 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 mono Tiene nombre Y se llama One night in Moscow Ahí lo tenéis Y bueno Es este monederito Es más o menos Pues como la mano Más o menos No es enorme Pero oye Está bastante bien Lleva su cremellerita Aquí su huequecito Para guardar dinero O lo que quieras Y bueno Que es una absoluta monada De verdad Por detrás es todo verde Y los colores me encantan Y la muñequita Tiene una cara preciosa Y bueno Que me parece una absoluta monada De verdad Una monada Y su precio es de 2,99 Y por último Como accesorio Viene algo muy gracioso Que me ha transportado A mi infancia Y son las máscaras De colores Para el pelo Son estos dos tonos Los dos que yo tengo Y bueno Me parecen una chulada Porque me han recordado mucho Cuando era pequeña Que yo tenía Tenía una de este color Y otra azul Si no me equivoco Y bueno Me acuerdo que me encantaba Ahí pintarme el pelo Y tal Y me ha hecho mucha gracia Que lo vuelvan a sacar Porque bueno Ya sabéis que ahora Se está llevando mucho Las tizas estas Para pintarte el pelo De colores Y tal Y bueno Lo de las máscaras No lo había vuelto a ver Desde hacía muchos años Y bueno Pues me ha hecho mucha gracia Que lo hayan vuelto a sacar Son grandotas Tienen 13 mililitros Y bueno Os comento La naranja Es la 01 East Side Story Que es naranja 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 Y la 02 La más doradita Es la Babuscame O Babuscame Es que yo ruso No controlo La verdad Ya me gustaría a mí Saber ruso Y bueno Pues os voy a hacer swatches De las mascaritas Pero no me las voy a hacer En mi pelo ¿Vale? Porque hoy ya me lo he lavado Y no me lo pienso Volver a lavar Y esto lo digo porque sí Para quitárselas Hay que lavarse el pelo Con un cepillado Se va bastante Pero no se quita del todo Ya que al ser como máscara Al ser como líquido Es como que se agarra Muy muy bien al pelo Cosa buena Está claro Porque va a durar más Pero cosa mala Entre comillas Porque hay que lavarse el pelo Y hoy no me lo voy a volver a lavar Así que he traído como asistente Una extensión Para mostraros un poco Como queda Y eso Para que lo veáis en acción Pero la verdad Es que todo depende De vuestro color de pelo Porque por ejemplo A mi el rojo No llama tanto la atención Como llamaría En un pelo rubio Y este por el contrario Si me queda más mono Pero personalmente Lo veo mucho más mono Para un cabello castaño Para que quede algo natural Bueno todo depende De vuestro pelo De vuestro gusto Y de lo que vosotros veáis Así que bueno Vamos allá Voy a probar este primero El naranja El 01 Y bueno Tiene formato totalmente De máscara de pestañas Eso sí Con un bubillón enorme Enorme De hecho Me he planteado El probarlo en las pestañas Pero me da cosilla Por si me pasa algo Pero bueno No sé Si alguien lo ha probado Os lo sabe Si se puede o no se puede Que nos lo diga abajo Y bueno Pues voy a pegarle Un brochacillo A ver que tal A ver Despacito Laura Despacito ¿Veis? Es que todo depende un poco Bueno Yo creo que ya ¿No? Yo creo que ya A ver ¿Cómo se ve? ¿Veis? Ahí tenéis El naranja rojizo La verdad es que Como os decía Pintar Pintan bien No me digáis que no Esto hombre A mí me gusta Para hacer a lo mejor Tipo como si fueran Californianas En un color así Cañero Que a mí siempre Me han encantado Las que son fucsias Y esas cosas Pues para ese rollo Me parece muy chulo O para hacer una gracia Oye un día A lo mejor te haces una trenza Pues hacerte la trenza Con unas rayitas rojas No sé Esas cositas Para eso me gustan mucho Y bueno Os enseño la otra La 02 Esta va a quedar Mucho más natural También porque el color Es mucho más natural Es como Un cobrizo Una cosa así Ahí lo tenéis Y voy a darle Por el otro lado A ver Veis Este no se aprecia Tanto ya A ver Cómo queda Yo creo que ya Mirad Veis Está ahí Pero claro Ya el tono Al ser mucho más natural Pues no se aprecia tanto Pero claro Como os decía antes También depende Del efecto que queráis Si os buscáis Algo más natural Pues oye Algo más natural este Y si os mola Algo más cañero Pues algo más cañero Este Y bueno Que el precio De las máscaras Para el cabello También es de 2,99 Cada uno Y bueno chiquis Pues hasta aquí mi vídeo Hasta aquí el vídeo Sobre la colección Kalinka Beauty De Essence Que la verdad Es una auténtica monada Una auténtica monada De verdad No sé Contadme abajo Que os ha parecido Que productos os gustan más O menos Si os habéis comprado algo Ya sabéis que me encanta Me encanta que me contéis Esas cosillas Así que No dudéis En escribir en los comentarios Os dejo abajo Los nombres de todo Porque bueno Al ser así medio en ruso Es posiblemente que no Es posiblemente no Es posible Que no haya pronunciado No haya pronunciado bien Alguna cosa Os dejo abajo también Mis links de las redes sociales Los links a Beauty Donde sabéis que ya la tenéis a la venta Y podéis comprar las cositas Que por cierto Os diré Que sé que muchas están Que queda nada Así que corred Si os gusta algo Más que nada Para no quedaros sin ello Que luego me decís Ay Laura Justo ahora Se me han caprichado Y me he quedado sin ello Es que hay que correr Hay que correr Y bueno Pues nada Que no me enrollo más Muchísimas 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 Gracias por estar por aquí Por verme Por comentarme Por las suscripciones Por que me escribís Por las cosas tan chulas Que me decís De verdad Mil mil gracias Mil mil gracias Y nos vemos Super 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 pronto En un próximo vídeo Un besazo enorme Chao